bienvenidos a un nuevo vídeo hoy se rompe la matrix totalmente si es así pero antes de todo suscríbete y dale like al vídeo de verdad suscríbete al like no te cuesta nada y ayudas un montón al canal pues sí porque se rompe la matrix pues porque hoy tenemos a daniel lisurratas con daniel abugatas es decir la invitación y el real juntos especial del humor ve 10 años un vídeo que exactamente está a punto de hacer otros 10 años es decir increíble pero dicho esto ha llegado el día ha llegado el momento vamos a ver el vídeo que también me ha pedido muchísima gente que es el encuentro de bueno la invitación y el real así que disfrutar este vídeo no es apto para menores así que si sois menores a ver este vídeo acompañados dicho esto vamos a ver el vídeo tremendo flow el que llevo hoy ojo y don viento también tremendo le han puesto el ordenador apple no me lo puedo creer son las siete en punto de la mañana y aquí comienza una nueva edición de abre los ojos con beto ortiz esta mañana nos visita el congresista daniel aguatazas a quien le damos la bienvenida congresista buenos días gracias por venir se parecen un huevo tío entiendo que ha tenido usted un percance de salud lo hemos visto ingresar con muletas que ha pasado bueno tenía una operación un reemplazo total de rodilla izquierda tiene una rodilla de titanio con la cual te pero te puede pegar ahora mismo un rodillazo que te saca los dientes si ya de por sí un rodillazo te los puede sacar con la rodilla que lleva ahora mismo este hombre te la revienta la boca y la cara básicamente eso total total la rótula no cortan el fémur cortan la tibia ponen una prótesis más o menos de 10 centímetros en cada una de ellas es una locura esa operación y te ponen un colchón de un material sintético nuevo en el medio este pero era una operación que tenía que hacerme tenía una artrosis este muy muy grave que suena doloroso lo fue baja lo es ahorita todavía todavía es cuando traumática tiene que entrar a usar muletas la muleta de guato que se ha dado unas seis semanas más o menos es básicamente para no forzar el la pisada para tener un algún efecto secundario de su vida deportiva básicamente es por la en mi época no existía ni se mencionaba lo que era medicina deportiva entonces esto uno se lesionaba y se curaba como podía y ese es básicamente la consecuencia ojo que entra la invitación qué tal amigos muy buenos días a las 7 de la mañana con un minuto y dos segundos 3 4 5 esto es pelan el ojo con pedo tortillas tremendo es que están están los cuatro tíos están los cuatro no me lo puedo creer y uno va a ver los reales van a entrevistarse entre ellos y los falsos entre ellos porque puede ser espectacular tremendo o cuidado que no bueno 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 vamos a seguir porque más de uno me dirá dani cabrón no para ese vídeo vale vamos pero no antes si no te suscribes al canal le das like y compartes el vídeo con tus amigos que este vídeo tienes que pasárselo a tus amigos si así el heredero de cervantes el google de la televisión nacional el periodista que marca la pauta política nacional que para nutrir los ante la tormenta incesante de los avatares políticos que la gelan la conciencia del ciudadano de a pie y viéndose subyugado ante un clima opresor surge una brisa de luz en lontananza que refluje como un resplandor es tentorio que en realidad significa que salió el arco iris y bueno esta mañana nos acompaña y queremos agradecerle sobremanera porque viene de una operación al congresista daniel y su gratas congresista buenos días buenos días beto muchas gracias por la invitación como se siente congresista hasta la ojo beto se ríe y daniel se ríe también pero como que no tiene pareja podría invitar a alguien si se ríe bueno me puede explicar es un cambio de rótula que le han hecho este mira a betito me ha cortado el fémur y la tibia ya ya y me han puesto una rodilla flotante ahorita una rodilla flotante exacto entonces me van a ser un implante de un nuevo miembro o sea voy a tener dos penes jajajajaja qué cojones bueno alguna otra pregunta por favor este que coño gracias de nada queríamos hablar de la inseguridad ciudadana Los asaltos continúan, la gente siente que no se ha conseguido solucionar ese problema congresista. ¿Cuál es la esperanza que tenemos los limeños de que este problema termine? Bueno, yo creo... Sí, 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 no me lo puedo creer. Los reales y los fakes, tremendo. Creo que este problema va a terminar cuando todos estemos trabajando en una sola dirección. Yo creo que existen muchos esfuerzos aislados. Tenemos el esfuerzo que hacen los gobiernos distritales a través del serenazgo. Creo que hace falta un apoyo importante de lo que es la tecnología. Si nosotros podemos tener un apoyo digital de todo lo que ocurre a nivel de la ciudad, podríamos llegar a tener, de las ciudades en general, a tener un mayor control y poder luchar abierta y francamente contra la inseguridad ciudadana. Chepi, Chepi. Ahora me toca a mí. Congresista Lizorataz, ante estos hechos, la inseguridad ciudadana, ¿qué opina usted, congresista? Mira, ese problema, hermano, yo lo arreglo en un dos por tres. En primer lugar, estos hijos de puta... Me imagino lo que está pasando. Es decir, uno va a ser cordial porque es un ministro, tiene que hablar, tiene que, pues, como un político que es, ¿no? Y el otro dice las cosas como son. Los voy a cagar a piñas a todos, básicamente. Los capturo, o los chapo, como dice el presidente. Ya, perfecto. Me los llevo a tumbes. Los amarro en una reja y les jalo los huevos de la tatana. Vamos a ver, de esa manera van a tener que robar otra vez. Así se arreglan las cosas, hermano, hay que desahuevarlos. Hay que desahuevarlos, es lo mejor dicho. Gracias, este, colega, por favor, alguna otra pregunta. Bueno, la verdad es que ver a Daniel Abugataz y a Daniel Lissurataz produce una confusión. A veces la imitación es tan perfecta que ya no se sabe cuál es cuál. ¿Qué le parece la imitación? Bueno, eso es verdad. Te digo porque me pasa muchas veces en la calle que la gente me mira y me dice Lissurataz. Han llegado al punto de decirle al congresista, hostia, el nombre del imitador, tremendo. Mira el punto, a ver cómo se ríe. ¿Cuál es mi verdadero apellido? Pues ya la gente en la calle me dice Lissurataz de frente, ¿no? Bueno, a mí la gente me dice Beto Tortizo. ¡Qué grandes, tío! Es que, en verdad, son un poco cabrones, hay que decirlo. Pero qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Puedo pagar los abogados a medias. Sorry, con excuse me. Disculpa la interrupción. Me hago cuenta, congresista, de viéndolo ahora y viendo al otro personaje que te acerca, me causa un poco de extrañeza. ¿Qué siente usted ante la imitación a tener un personaje que lo imita? Mira, Betito. ¿Qué le parece la imitación que le hace Jorge Benavides? Quiero decirte que yo me siento orgullosísimo. Yo sí soy Daniel Lissurataz, hermano. Yo soy Lissurataz. Y a mucho orgullo. El hecho que me ha pedido venga de la palabra Lissura. No me avergüenza para nada, carajo. Eso es cierto, ¿eh? Yo la verdad que... A ver, yo no soy un buen ejemplo porque ya sabéis que yo también digo muchas lisuras. La verdad, hay que decirlo. Lo siento. Soy así, o me quieres o me odias, pero soy así. Siempre se han dicho lisuras. Ah, caramba, primero. Por supuesto. ¿Tú sabes, por ejemplo, quién dijo? ¡Muerde, pues, huevón! ¿Quién dijo, muerde, pues? Eva Adán. Qué tonto, tío. Podría seguir nutriéndonos, por favor. Claro, ¿cómo no, Betito? Por ejemplo, ¿tú sabes quién dijo? ¿A qué hora va a terminar esta lluvia de mierda? ¿Quién dijo quién va a terminar? No, eh. Qué cabrón, tío. Es que se pasa un montón, JB, tío. Se pasa un montón. Pero es un crack. Es un crack, tío. Bueno, dígame. ¿Tendrá otra por ahí? Por supuesto. Yo me lavo las manos. A mí me llega el p***. Julio César. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Mira que me gustan los romanos y todo, eh. El que, bueno, mató básicamente... Bueno, no mató. Dijo que él se lavaba las manos. Que el pueblo hiciera lo que quisiera con Jesús. No me sale, no me sale el nombre. Ahora me voy a enfadar cuando lo sepa. Pilato. ¡Ojo! ¿Quién fue? Pilatos. Nada, chicos. Un poco de cultura nunca viene mal, ¿vale? Un poco de cultura nunca viene mal. Podéis quedar como putos amos como yo ahora mismo en un vídeo. Pilato. ¿Quieres que siga o...? No, no, no. Yo primero que no. De verdad que... Muchas gracias, este... Bueno, colega. Yo creo que... Yo creo que tenemos que hacer una pausa. Ha sido demasiado. Ya regresamos. Es abrir los ojos. ¿Cómo? No, no, no. JV me va a sacar un pucho. Voy a ir al baño un ratito para aprovechar este corte. ¿JV me vas al baño más fuerte? Sí, por supuesto. Por favor. ¡Ey, ey, ey! ¡Je, je, je! ¡Que van juntos! Eso sí tienes que recontrol. Soy el único que en el corte comercial se lee tres libros. Vamos. Ojo. ¿Se piensan de verdad que es un corte comercial? Y no saben que están... Uy, 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 que se viene. ¿Y, compadre, qué está por acá? Joder. Un rato, joder. Joder. Dime una cosa, hermanito. Yo te conozco de alguna parte, hermano. Tú me pareces conocido. Sí, yo te he visto a ti en el Congreso, creo. Y yo te he visto a ti en las cucaradas. ¿Cómo le dice eso a un ministro o un congresista o lo que ya sea, a un político como tal? Hostia, JB, tío. ¿Estás un poco incómoda? Este, sí, un poco incómoda. Y la mía también, o sea, que me duele el c*** como la c***. Oye, hermano, ¿tú crees que podamos cambiar el sitio? Corre tu cita para allá, yo me corro para acá, pero. ¿Me corro para allá? Sí, sí, acá estoy más. No sé, yo te ayudo, hermano. Ya. Ojo, cambio. ¿Me lleves un cigarrito? No, no, ahorita no. Después del desayuno, no. ¿Ya no fumas? Ya no, ya. Put***, eres tú. Ya, como chino en quiebra, c***. Sí, sí, le daba duro el cigarro. Acomódate, aquí vienen los c***. Ojo que se viene el cambio, se viene el cambio. Me gusta, me gusta. Ya, avisa a Miguel, ¿ah? Miguel, avisa. No, háblanos más por allá, por favor. Total. No, no, no más. ¿Te quieres agarrar mi silla? Tu computadora, que es de verdad. Venimos del corte. Prevenidos. Tres, dos, uno. Acción. Estamos de regreso aquí en Abre los Ojos. Seguimos conversando con el congresista Daniel Aguataz, que ha tenido la gentileza de venir hoy, a pesar de una grave lesión que tendría que tenerlo en descanso médico. Congresista, ¿cuál es su trago favorito? Y a ti, ¿qué ch***? Sabía que iba a pasar esto. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. ¿Cómo me vas a preguntar eso, pues, Beto? Mira, por eso Miguel Bosé ha dejado a los peruistas como una mierda al peruano. No pregunte a vueltas, pues, hermano. Pregunta cosas interesantes. ¿Qué cosa que trago tomas? Bueno, pero es una pregunta ligera para amenizar. Solamente porque me cae bien, eres mi engreído, te la voy a contestar. Soy su engreído. Yo acostumbro a tomar siempre mi traguito de menta, Betito. O sea, me encanta mi buena mentada. ¿Ya? Ahora, cuando se ponen sabrosos mis amigos con lo que estoy en la mesa, también le meto su mentada, pero su mentada de madre. ¿No? ¿Ya te satisfecho o quieres que te... Está bien, está bien suficiente. Gracias, Beto. Hello. Me toca, congresista, cuando está en una reunión social con sus colegas y le quieren invitar un trago, ¿qué trago es su preferido? El agua mineral. Ya, 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 ya. Sí, una mierda, hombre. Ni un vinito te le tomas, una chela te tomas, un vaso. No estoy diciendo que sea alcohólico ni loco, ¿eh? Estoy diciendo de que una copichuela te la toma, te la tomas. Me la tomo yo y no bebo. El agua mineral, sí. Caramba. No, no le gusta... No, 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 no tengo acisión a ningún tipo de droga. Ah, caramba, que bien, que bien. Directamente le llama droga, ¿eh? Es una droga, como tal, realmente. El alcohol, el tabaco, es droga. Legal, pero es droga. Bueno, me dejó sentado. De verdad que no tengo ni siquiera cómo refutar. O sea que usted se marea con agua. Me mareó con agua. Caramba, que aburrida su vida. Colega, prosigue. Voy a tener mucho cuidado con la siguiente pregunta, porque el congresista ha venido ya un poco exaltado. Un poquito rápido, Beto, por favor. Tiene muchas cosas que hacer. Me está latiendo la vaina. Madre mía, tío. En fin, por motivos de viaje, perdón, por motivos de trabajo, usted viaja mucho, ¿no? Ha recorrido el mundo. ¿Cuál es su ciudad favorita? Bueno, este, digamos que diferente, ¿no? A ver, pero en este momento me acuerdo cuando fui a París. ¿Ojo? En París me levanté una institutriz. Cuando fui a Mesina me levanté una bailarina. Y cuando fui a Calcuta... ¡No, no, 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 no! ¡No! No puede sentir esa palabra. En Mesina me levanté una bailarina. Y cuando fui a Calcuta me quedé dormido. He tenido miedo por un instante, ¿eh? Ya os he dicho que este video no era apto para menores. Viaja por el mundo, viaja por todo el... ¿Cuál es la ciudad que más le ha gustado? Bueno, realmente, para sorpresa mía, ha sido Londres. ¡Oh! ¿Y por qué, congresista? ¿Cuál? Es bonito Londres. Yo he estado. Me parece muy bonito. No viviría ni loco porque todo el día puto llueve. Y como que no. Fish and chips. Muy rico, pero que se quede ahí un ratito. Bueno, tiene algo muy especial. Es algo muy único. Tienen un desarrollo arquitectónico que es exclusivamente de los ingleses. Y un orden básico que hace muy agradable la ciudad. ¡Qué lindo es estar en una ciudad donde hay mucho orden! Sí, definitivamente. Ojalá que algún día estemos aquí así. Estamos en esas. Por supuesto. Ojalá, congresista. Colegas, te toca. Bueno, teniendo en cuenta que ha sido un deportista en su juventud, que tiene una talla sobre el promedio de los peruanos, supongo que habrá sido muy solicitado por las damas. ¿Se considera mujeriego, congresista? Mira, Beto, yo cuando era joven he sido un rechuto. ¿Cómo era deportista este hombre? No sé nada de Daniel Abugatás. Ya os digo, tenemos que culturizarnos un poco más. Bueno, culturizarme un poco más, ¿vale? Y veremos vídeos. Veremos vídeos de políticos, veremos vídeos de todo, básicamente. Así que, si alguien me quiere recomendar algún vídeo, que me lo deje abajo en la descripción. Estamos en la línea de preguntas difíciles, profundas, ¿no? En la línea de los colegas de la conferencia, Miguel Bosé. ¿Cómo es su ropa de baño? ¿Es bermuda o es nariz? Bermuda, me imagino que es el largo, nariz, el slip, ¿no? El famoso slip. Yo hace años que no uso slip. No sé, no me gusta, la verdad. Mira, Beto, te voy a ser bien sincero. Yo en la playa ando calato. Me encanta ir con la *** al aire. Me acuesto y me bronceo parejito. Parejito. No. Cualquier día podemos ir a la playa. Gracias, Pablo. Obviamente cada uno con su pareja y para que... ¿Y dónde es esa playa nudista? ¿Hay playas nudistas en el Perú? Sí, sí, acá, este, ¿cómo se llama? Señoritas. Señoritas. Pero cuando me dejan calato salen disparadas las señoritas. Congresista, una pregunta no común, ¿no? Porque obviamente tendría que preguntarle sobre los temas políticos. Pero la gente aquí en el Twitter me está volviendo loca. ¿Me está volviendo loca? Me está volviendo, perdón, me está volviendo loco, perdón. Hostia, este vídeo, tío. Explota. La verdad que cae. Yo mido a mis invitados por el Twitter y el Twitter cuando explota la cosa se vuelve loca. Congresista, cuando usted va a la playa, ahora no me vaya a decir que nunca he ido a la playa porque ahí sí me paro y me voy a la entrevista. Porque si toma agua, una pareja de ellos y no conoce el mar, y ahí sí me vuelvo loco. ¿Va con Bermuda o con Arizona? Bueno, ahora voy con Bermuda, pero tú de mi época aquí va con la Arizona. ¡Ah, caramba! Sí. ¿Sí le gusta el mar? Sí, claro que sí, me encanta el mar. En la playa, y ahí en la playa no se deleitaba. Ah, por supuesto. Eso sí. Claro que sí. O sea, una pareja, pero sí miraba. Ah, sí. Eso sí soy bien mirón. Ah, bien mirón. Perfecto. Colega, ¿algo más? ¿Cómo confiesa eso delante de la tele, tío? Sí, bueno, ya que su vida es tan excitante. ¿Hay alguna anécdota un poquito malcriada, audaz, que quisiera contarnos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Beto. Efectivamente, tengo una anécdota, porque mucha gente me juzga porque dice que soy lisuriento. Pero a veces uno no quiere hablar lisura, Beto. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, el otro día me he ido con mi compadre a un restaurante que se llama Pígalo con Rima. Un restaurante que han abierto al lado del Congreso. Le digo, oye, compadre, ¿por qué no vamos a entrar a ese restaurante? Mira, es nuevo Pígalo con Rima. ¿Cómo será? Entramos. Entro con mi compadre, nos sentamos y lo llamo al mozo. ¡Moso! ¡Moso! Tenemos que seguir viendo más vídeos de Pígalo con Rima, ¿eh? Así que también, dejádmelo en los comentarios y los veremos. Hermoso, no me hacía caso. Ya me estaba sacando el saco para agarrarlo a cabezazos. Mi compadre, mi hijo de Daniel, tranquilo. Vamos a esperar que venga alguien para ver cómo se pide en este restaurante. Porque Pígalo con Rima es por algo. Así que le digo, bueno, ya. Y justo entra una pareja. Y entra un señor con una chica, se sientan. Ese vídeo lo hemos visto. Es el vídeo de... Que reaccionamos por primera vez al... Bueno, básicamente al vídeo de Pígalo con Rima. Que está él y Yuca y entra Vilchez con una chica. Ese vídeo lo hemos visto y está en el canal. Os lo recomiendo. El señor dice... Lero, lero, mesero. Y el mozo vino corriendo. Así que viene el mozo y le dice... ¿Cómo está, distinguido caballero? Soy su mozo que lo atenderá con esmero. Muchas gracias. Mire, para mi prima que se llama Guillermina, le traes un ají de gallina. Y para mí que soy un animal, me traes un tamal. ¿Cómo no, distinguido caballero? Mi nombre es Omar. ¿Le traigo algo para tomar? Y le dice... Sí, mire, para mi prima que es media volada, trae una piña colada. Y para mí que estoy de visita, me traes una cervecita. Como no, distinguido caballero, su mozo se lo atenderá con esmero. Y se fue. Así que le digo a mi compadre... Ah, si era la... Acá. Ahora voy a pedir yo... Tranquilo, Daniel... C***o, déjame, hombre, ahorita voy a pedir yo... ¡Masto! ¡Masto! Y el mozo me hará en los brazos, como diciendo la rima. Ahorita te voy a lanzar la rima, espérate. Acá yo y mi compadre, hemos visto todas las películas de Jace Bond. ¡Atiéndeme, pego a c***o! Y viene el mozo todo pitón. Y con eso vino. Y me dice, señores, bienvenidos. Aquí vas a comer las cosas más ricas. Par de viejos maricas. Oye, c***o, a mí me traes una sopa que hierva, mozo de m***a. Y a mi compadre, un jugo de banana para comerme la tu hermana. Y el mozo me dice, el jugo lo quiere... Es que ese vídeo lo hemos visto, tío. Pero hará dos años ya. Dos años hará. Ese vídeo lo hemos visto y está en el canal. Os lo pondré en... Al final del vídeo, que salen, pues, una bolita y dos vídeos. Ahí os lo pondré. Atentos. Con sorbete viejo roc***o. No, me lo traes en vaso, bozo, car***azo. Ya, y me traes un escabeche antes que me arra**e. Y para su compadre, lo mismo, c***o, tu madre. Muy bueno, tío. Ese sketch es muy bueno. A ver, congresista, yo me imagino... Que usted no tiene una historia como esa, ¿no? No, 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 exactamente como esa, como esa no, pero sí, en una oportunidad, prácticamente todo un coliseo, pidiéndole permiso a Lizurataz, este... ¿Cómo no? Sigue, no. Me gritó, hue***o, caramba. Sí, este, yo estaba jugando básquetbol por la selección de la Universidad Católica, estábamos jugando contra San Marcos, y entré muy nervioso a la cancha, y en eso me pasan la pelota, y yo corro, meto la canasta muy contento, y todo el coliseo me grita, hue***o. Y yo, ¿por qué lo había metido en mi propio aro? ¡No! Y esa es verídica, esa es verídica. ¡Hostias! Como congresista, en realidad, para nosotros, ya poniendo de lado un poco el humor, queremos agradecerle sobremanera, porque hace muchísimo tiempo queríamos tenerlo aquí en el programa, como usted verá, siempre se limita con mucho respeto, y de verdad le agradecemos estar aquí en los 10 años del especial del humor. Muchísimas gracias por estar aquí, y su palabra, por favor. Sí, yo quiero, no quiero irme sin felicitarlos por esos 10 años, esperemos que sean muchos años más, realmente la alegría que generan en la población es algo indescriptible, pues este es un programa que alegra la vida a la gente. Es un programa de puta madre, digámoslo claro, de puta madre. En ese sentido felicitarlos y que continúen con todos los éxitos. ¡Gracias! Bueno, y yo, este, quiero cerrar esta secuencia, muchísimas gracias señora Buataz, no sabe la ilusión que tenía de conocerlo personalmente, que además que usted esté presente, siendo esta una de mis caracterizaciones más celebradas por el público y más solicitadas, y no quiero dejar de agradecerle a Beto Ortiz, que siempre está colaborando con nosotros. ¡Qué bueno, qué bueno! Yo también quiero felicitar a todo el elenco. Gracias. Quiero felicitar a todo el talentoso elenco del especial del humor que lleva 10 años haciendo reír a todo el país. Los que no hacemos programas de humor, y a veces hacemos humor involuntario, sin querer, admiramos y envidiamos un poquito el cariño que tiene la gente por quienes traen alegría a sus hogares, y eso es lo que ustedes todos aquí hacen. Totalmente. Un abrazo para todos por los 10 años. Bueno amigos, esto fue todo, empédame el ojo, con Beto Ortiz. Muy bueno tío, muy top, muy top, y la Matrix finalmente se ha roto. Hemos visto a Bugataz y Lizurataz juntos en un sketch, los dos Betos. Fascinante, fascinante este clip, por eso sabía que me lo estáis pidiendo, por eso sé que lleváis días pidiéndomelo, desde que descubrimos a Cholo, a Choledo con Lizurataz. Me lo habéis pedido, aquí está, espero que os haya gustado, y os digo, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, que no os cuesta nada, y ayudáis un montón. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, y nos vemos mañana con más. Un besito, un saludo, y nos vemos. Un saludo, un saludo, y nos vemos.